Y las Fuerzas Armadas en operativos conjuntos con la Policía Nacional lograron la detención de 329 sujetos considerados como terroristas, además de comisó el de armas de corto y largo alcance. Mediante una rueda de prensa, los altos mandos de las Fuerzas Armadas dieron el primer balance de los resultados obtenidos después de la declaración de conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Novoa, que determina que los militares y policías pueden hacer uso legítimo de la fuerza para neutralizar a los grupos considerados terroristas en territorio nacional. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a cinco terroristas. Estos operativos se han reforzado en ciudades en estado de alerta que fueron escenario de distintos hechos criminales como incendios, secuestros, ataques con artefactos explosivos, dejando víctimas colaterales. Los militares, mediante la emisión del decreto, también tienen la potestad de destruir pistas de aterrizaje no registradas y mantienen su control permanente en las fronteras, además de la cooperación internacional para cumplir con este punto. Tiene otra ayuda internacional, otra cooperación con los jefes de los comandos conjuntos, tanto del hermano país de Colombia como del hermano país del Perú, para que juntos podamos colaborar en las fronteras. Las cárceles del país también mantienen un cordón de seguridad debido a la fuga de reos y el secuestro de guías penitenciarios. Laura Sánchez, Telerama Noticias.